Para ti mi querido Virgo, que estás como que disciplinado Acuérdate que estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Ay pues andas muy sufrido, todo te molesta, todo te preocupa Estás en tragedia griega, ¿a qué te lleva? A nada, a nada mi querido Virgo Tienes que tener la seguridad de que las cosas se logran a partir de lo bueno y bello que hay en las personas No las trates de cambiar para que todo te fluya con mucha seguridad Elige lo que quieres ver, Canal Puebla